¿Qué tal Juan Miguel, amigos televidentes? Muy buenos días, 6 de la mañana con 48 minutos, es increíble lo que los vecinos viven en este sitio. Les debo confesar, yo siento temor de acercarme a este lado de la vereda. Miren cómo está la vereda, por lo menos la mitad de este tramito de la vereda se ha ido ya hacia el barranco, se ha ido hacia la quebrada. Es bastante peligroso que los vecinos, bueno, es imposible que los vecinos puedan transitar por este sitio. Dios no quiera un niño esté pasando por aquí, pasa por estas hierbas que están aquí, por esta maleza que ha crecido. No se da cuenta que la vereda está así, está carcomida, que se ha hundido y se cae al precipicio, se cae hacia la quebrada. Es imposible, es increíble que las autoridades permitan que los vecinos de este, el sector Ocaña, vivan en estas condiciones. Estamos específicamente sobre la calle Gaspar de Carvajal, aquí en el sector de Tumbaco, y estamos a esta hora con los vecinos moradores de aquí del sector vecino. Muy buenos días, coméntenos, bueno, ¿esto cómo inició? ¿Hace cuánto tiempo inició este problema? Sí, muy buenos días con todos. Este problema ya va más de un año. Lo que pasa, como ustedes ven, se ha carcomido todo a la quebrada y la vereda prácticamente está colgada. En verdad, si un niño, un adulto, una persona que no se fije en lo que está colgada, se puede ir para abajo con todo ese pedazo de vereda. O sea, no es justo que estamos en un tiempo que, mire, ahorita ya comenzaron las clases, los niños bajan a pie y todo, y es un peligro latente, como usted ve. Es realmente preocupante lo que enfrentan los vecinos de este sector, por eso el día de hoy ellos se han unido para exigir a las autoridades el arreglo de esta vía, el arreglo de esta acera. ¡Arreglo de la vía! ¡Arreglo de la vía! ¡Arreglo de la vía! ¡Arreglo de la vía! Ellos están realmente muy, muy preocupados y no, y con muchísima razón, porque ustedes han visto las condiciones, lo que está ocasionando este socavón que se está formando aquí en el sector vecino. Véngase para acá, no se pongan la vereda, tenga cuidado, es realmente peligroso circular en este sitio. Miren las fisuras bastante grandes que están en este sitio. Voy a acercarme un poco, miren, son más de dos dedos, dos dedos ya, el tamaño que tiene a la fisura. Si me ayudas, Freddy, por acá, mira, incluso está levantada ya una de las placas completamente de la vereda. Es decir, es imposible que los vecinos puedan transitar por este sitio. Han colocado cintas de peligro para que la gente tenga en cuenta lo que está ocurriendo, en algo pueda verificarlo y evite cruzar por este sitio. Sin embargo, bueno, Dios no quiera y ocurra una desgracia si es que algún vecino no se percata de este tema y transita por este sitio. Estamos a esta hora con otro de los moradores vecinos. Muy buenos días, coméntenos, ¿ustedes ya han realizado algún pedido? Quizás a las autoridades les han comunicado que desde hace un año esto ocurre. Sí, buenos días. Sí, o sea, nosotros ya hemos pedido ayuda al GAT parroquial de aquí de Tumbaco. Han venido, nos han inspeccionado, han visto la problemática que existe, pero hasta el momento no se han dado solución. Nosotros como moradores estamos todos los días preocupados, venimos a poner cintas, el viento se nos corta las cintas de peligro que ponemos y siempre estamos con ese constante peligro de la gente que camina por aquí algún rato, Dios no quiera, se nos va a caer una persona, se nos va a ver un muerto. Entonces, queremos que las autoridades competentes nos ayuden con este tema, porque a este tema ya le venimos luchando desde mucho tiempo atrás. O sea, no es de hoy, sino ya desde mucho tiempo atrás. Muchas gracias, vecino. Y nosotros nos sumamos a este pedido de los vecinos de este sector y no solo pedimos a las autoridades, exigimos a las autoridades que revisen este tema, que realicen un arreglo oportuno, que intervengan y que no permitan que una persona tenga algún accidente por esta situación. Imagínense ahora esto, sin energía eléctrica, sin luz en este sitio, la tragedia que puede ocurrir si es que alguien cruza por aquí. Autoridades, un llamado urgente a que ustedes vengan a intervenir. Reiteramos, nos encontramos sobre la calle Gaspar de Carvajal, en el sector de Ocaña, aquí en Tumbaco, en el nororiente de Quito. Esa es la información que les tenemos cuando son las seis de la mañana con 52 minutos. Yo me despido, pero nos vamos ahora con nuestro segmento de Cultura Metro. Muy buenos días. Gracias. ¡Gracias!